Querido Kau, cuando era chiquita no me imaginaba el lugar tan bonito en el que vivía. No sé, tenía la percepción de que era un rancho en el que no había nada que hacer. Pero cuando me fui creciendo empecé a apreciar más este lugar. Y es que soy de los cabos. Literalmente en un año más de 3.5 millones de personas vienen a vacacionar aquí. Estamos en el top de mejores destinos turísticos de todo México, incluso de mí. Pero bueno, a mí lo que más más me gusta es que puedo tener la dualidad de vivir mi vida cotidiana. Pero cuando tengo días libres, los vivo como turista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!